Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido este empate a dos del Granada-Barça. Granada-2-Barça-2, un partido que ha tenido mucho, mucho. Voy a analizar también la jugada polémica del gol anonado a Joe Félix, un montón de cosas, lo que ha sido el gol del empate del Barça de Sergi Roberto, los cambios del Barça, que alguno me ha convencido, otro no tanto, por parte de Xavi Hernández. Mañana tendremos un vídeo de Informe Wisecout, por supuesto. El partido ha tenido dos personajes principales. Uno, aquí lo vemos, Brian Zaragoza, espectacular jugador, del que quiero hablar, por supuesto, Brian Zaragoza, espectacular jugador, que ha marcado dos goles. El segundo es un gol magnífico, espectacular, y luego ha estado a punto de hacer el tercero con un remate al palo. La verdad es que la Granada se ha acercado poco, pero cada vez que se acercaba, Brian Zaragoza ha sido fundamental. Y el otro personaje del partido, por supuesto, es este que vemos aquí, cantando el gol, un gol histórico, la Minyamal. La Minyamal, le he dedicado la miniatura a la Minyamal, también a Brian Zaragoza, por supuesto. La Minyamal hoy se convierte, con ese gol que ha marcado, que ha sido el 1-2, en el jugador más joven de la historia de la liga en marcar. El jugador más joven de la historia de la liga en marcar. Ha sido el gol histórico menos cantado de la historia, porque realmente el 1-2 servía para poco y simplemente ha sido llevar la pelota al centro del campo. No ha podido disfrutarlo mucho la Minyamal, pero desde luego sí que creo que hay que hacer el reconocimiento que merece a la Minyamal con este gol. Con este gol, ya digo, que le hace entrar en la historia del fútbol español a la Minyamal. Vamos a analizar lo que ha sido el partido, porque ha habido mucho, mucho que comentar. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. ¿Ha merecido ganar el Barça? Hombre, ha tenido el 85% del tiempo la pelota. Hay que tener en cuenta que el Barça tenía muchas bajas. Yo lo he dicho muchas veces, mientras vemos esta foto de Fermín, que hoy no ha estado bien, por cierto, no ha estado bien Fermín, y ha sido titular por primera vez en un partido oficial con el primer equipo del Barcelona. Creo que la titularidad de Fermín, no digo que no se lo haya ganado Fermín ser titular, pero deja claro los problemas que tenía el Barça. Sin Pedri, sin Lewandowski arriba, por supuesto, sin Rafinha, que no olvidemos que Rafinha estaba jugando por dentro, dando esa doble función de Rafinha con la Minyamal en la derecha, y fundamentalmente sin Frenkie de Jong. A mí me parece que la baja de Frenkie de Jong es una baja, lo he dicho muchas veces, es respetando muchísimo, por ejemplo, a jugadores como Gabi, como el propio Joao Félix, como, por supuesto, el propio Pedri, que está lesionado. Yo creo que, para mí, el jugador más difícilmente sustituible del Barça es Pedri. Y quiero saber vuestra opinión, porque me interesa mucho vuestra opinión, pero para mí el jugador más difícil de sustituir, a ver, absolutamente insustituible no hay nadie, pero el más difícil de sustituir es Frenkie de Jong. Y desde que no está Frenkie de Jong, el Barça no está jugando bien. No jugó bien en Oporto, ha ganado algún partido a duras penas, como ese de Oporto, por ejemplo, empató en Mallorca y hoy ha empatado en Granada ante dos rivales que van a estar en la zona baja, en teoría, de la tabla, y donde la liga se le puede escapar al Barça. Son cuatro puntos perdidos, que al final son puntos que ya no vuelven para el Barça. Hoy el Barça no ha jugado bien, ha empezado perdiendo a los 17 segundos de partido con esa pelota. A ver, muchos, muchos, y lo he estado comentando el partido en COPE, ¿según se puede hablar de error de Gaby en el gol? Pues sí, se puede hablar de error de Gaby, pero también hay que tener en cuenta lo bien que le han presionado a Gaby en la jugada. O sea, es una jugada que recibe a Gaby de espaldas a los 15 segundos de partido, porque el Barça ha encajado un gol a los 17 segundos cuando ha sacado de centro el propio Barça. Y le han ido tres como lobos a por él, a recuperar la pelota, y luego le ha caído a Barillán Zaragoza. Es decir, es un error de Gaby, pero es un error también producto de la buena presión que le hace y que le ha hecho el Granada. En ese sentido, yo creo que también tiene mucho mérito el equipo local con esa presión que ha hecho. Bueno, gol de Barillán Zaragoza, a partir de ahí el Barça ya ha ido siempre contra corriente, ha tenido mucho la pelota, le ha costado mucho circularla con velocidad, mucho, muchísimo, y a partir de ahí no ha generado tanto peligro realmente. Ha tenido bastantes disparos entre los tres palos, mañana lo vemos en el informe Wisecout, pero disparos no demasiado bien dirigidos. Aquí tenemos, por cierto, esta foto que representa un poco lo que es el partido, la desesperación de Joao Félix y el Granada cantando uno de los goles. Luego voy a hablar un poquito más en velocidad de Joao Félix porque ha hecho una, para mí, floja primera parte y bastante mejor segunda parte. Luego vamos a analizar, por supuesto, el gol que hubiera sido el 2-3 anulado por ese fuera de juego de Ferran. Bueno, Ferran ha salido de 9, ha intentado participar bastante, no ha tenido éxito prácticamente, ha sido un partido bastante, bastante flojo de Ferran. Y de la Minyamal, bueno, ha intentado en varios momentos el desborde, ha hecho ese gol histórico que yo comentaba, pero tampoco demasiado más, sinceramente, de la Minyamal. Ha tenido un par de desbordes buenos, pero más allá de ese gol, es un partido en el que pasa la historia, pero su partido en general no ha sido excesivamente bueno. Para partido bueno ha sido el de Brean Zaragoza, el de Brean Zaragoza ha sido espectacular. Aquí tenemos al jugador del... Que el año pasado, yo lo he puesto en Twitter, lo he comentado en COPE, os invito a que busquéis los goles que metía, sobre todo que metió en el tramo final de liga en segunda división Brean Zaragoza, porque lo que ha hecho hoy no es casualidad. Es un futbolista que tiene, tiene un tren inferior muy potente, es un jugador muy pequeñito, la salida que tiene en los primeros metros es imparable, porque tiene un cambio de ritmo espectacular, unos primeros metros en salida espectacular, y luego la definición en el área, es que técnicamente es magnífico. O sea, lo que le ha hecho a Koundé y luego cómo define, el primer gol también, luego el tercer gol se le va por muy poquito esa pelota al palo, pero es un futbolista que en cuanto a la capacidad para el dribbling, para el regate, para la intuición y sobre todo para definir en el área, hay muy pocos. Yo me hago dos preguntas. ¿Cuánto va a tardar este jugador en llegar a la selección española? Ojo que se ha lesionado a Jeremy Pino hoy, ya veremos. Y sobre todo, ¿cuánto le va a durar al Zaragoza? Que yo creo que es... Perdón, al Granada, Brian Zaragoza. ¿Cuánto le va a durar? Yo creo que bastante poco a este nivel. Hay muy pocos jugadores como él. Son jugadores de los que cada vez vemos menos y como consecuencia de ello, de los que cada vez se cotizan más. Gran partido de Brian Zaragoza. Quiero hablar de Joao Félix. Ha intentado jugar ahí entre líneas, en ese costado izquierdo donde él mejor se mueve. Le han encontrado bastante en la segunda parte porque al final el Granada ha defendido mucho pero no ha terminado de defender bien. Los pasillos interiores ha acumulado mucha gente pero recibía bastante cómodo ahí. Joao Félix ha tenido varios disparos. Ha rozado el gol, ha hecho ese gol del 2-3 anulado que vamos a comentar ahora. Pero a mí me ha gustado bastante más la segunda parte que la primera. ¿El partido de Gabi? Bueno, pues... Bueno, ha intentado... A mí me parece que Gabi hoy ha hecho un partido regular, sinceramente. Lo tengo que decir. O sea, muchos os enfadáis pero es que tengo que decir lo que pienso. Creo que el partido de Gabi ha sido regular. No ha sido un partido brillante ni mucho menos. Pues como el Barça en general, flojo partido de Joao Cancelo, que también hay que decirlo, ya ha estado bastante mal. En el ataque prácticamente no lo hemos visto. Este es el segundo gol de Brian Zaragoza que es magnífico. Magnífico el segundo gol de Brian Zaragoza. Y ya digo, a mí me parece que en la segunda parte a Joao Félix le hemos visto bastante más. Los cambios... A ver, no he entendido el cambio de la Minyamal. A pesar de que no estaba jugando bien, como os he dicho, no estaba jugando bien, pero cuando un equipo ya le tienes tan atrás, el desborde de un jugador por la banda derecha, a un jugador que al final lo que acaba es que consigue que el rival se meta cada vez más atrás, cada vez más atrás, a mí me parecía muy importante. Yo es que en un partido que está perdiendo el Barcelona no quitaría nunca a este hombre, a la Minyamal. Le ha quitado Xavi Hernández y además con un banquillo que tenía, tenía Marguiú, que es un chico que vimos en la Sub-17, jugar con la Minyamal precisamente en el europeo, que estuvo bastante bien, que es delantero, y ha elegido a Sergio Huberto y a Oriol. El cambio de Oriol claramente ha sido para meter más arriba a Gundogan y que metía algún pase interior porque estaba muy lejos del área porque había salido de medio centro y luego la salida de la salida de Sergio Huberto que ha acabado jugando prácticamente de delantero centro o de falso nueve prácticamente. Ha marcado el gol, es verdad, pero son cosas que teniendo en cuenta los problemas que tenía en el banquillo, que también es verdad que no tenía demasiado en el banquillo, pues no ha funcionado mucho. Valde ha dado el pase del empate a dos, al final el Barça sigue invicto, es el único equipo de las grandes ligas que sigue invicto en la temporada porque el Bayern de Múnich perdió la Supercopa, eso es cierto, pero está cediendo empates que al final el Real Madrid al tren que va se le está empezando a alejar, queda mucho de todas formas. El siguiente partido dentro de dos partidos del Barça ya, siguiente partido contra el Atlético de Bilbao, ojo que es un equipo de mucho nivel físico en Montjuic y siguiente ya el Clásico, así que son dos partidos clave, antes tenemos el parón de selecciones donde tenemos por supuesto un montón de cosas. Araujo ha estado a punto de marcar un gol, ha tenido que salir por la lesión de Koundé, por cierto que se le cae Gaby encima y veremos si es una lesión grave, no parece que sea demasiado, en principio ya veremos, Araujo ha terminado el partido también bastante, con bastantes problemas, está a punto de marcar y quiero terminar con el gol del empate, es un error muy grave, un error muy grave de Callejón y de Vallejo que prácticamente intentan perder tiempo pero en mitad de una jugada y se desentienden de la jugada, un error gravísimo de los dos y terminamos analizando el gol de la jugada del fuera de juego del 3-2. A ver, es una jugada bastante parecida a la de Rüdiger en el derbi, es fuera de juego, yo tengo pocas dudas, era fuera de juego lo de Rüdiger y es fuera de juego esta jugada, es un centro desde la banda derecha, es un centro que sale muy alto, muy alto, no puede llegar a rematar Ferran pero si hace el gesto de intentar rematar, aquí vemos, la única duda es que estén fuera de juego porque han trazado la línea, parece que sí, que el hombro está metido, el fuera de juego yo creo que es claro, es un jugador que intenta rematar, aquí lo veis, un jugador que intenta rematar, hace el gesto de rematar, eso ya despista al portero y luego llega el segundo palo Joao Félix para hacer el 2-3, para mí gol bien anulado al Barça, igual que estuvo bien anulado aquel gol al Real Madrid en el derbi madrileño. Esto es lo que pienso amigos de Mundo Maldini, quiero vuestra opinión, mañana tenemos mucho más, haremos informe Wisecat por supuesto de este partido, tenemos directo con Juan Rebelles y luego ya nos meteremos en el fútbol de selecciones y tenemos a Víctor en Nepal, que mañana nos mandará seguramente otro vídeo. Empate a dos, Granada a dos, Barça a dos, un partido trepidante en el que el Barça no pudo al final llevarse los tres puntos. Un abrazo, chao, 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 chao. 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 Gracias.